Me Anthony y Aimee ¿Por qué te burlas de mí? Es malo reírse del sufrimiento de los demás Se vale reír, también se vale llorar Cada quien siente rencor a su manera Pero se ven que son sonrisas falsas Igualito se devolverán En cambio mal no te deseo Cuando sufueras yo sufriré contigo Y cuando llores me recostaré a tu hombro Y lloraré contigo Pero la vacuna de la vida es el amor ¿Tú sabes quién? ¡Eh! No te busques enemigos Porque con la bala que mida serás medido otra vez El chiste es amarrarte la lengua Amarrarte esa lengua Más que el diablo no se devuelva Y te pulles ¡Cuidado! Por mi bala Por mi bala Pero la salida siempre se fecha Pura maldad Prejuicio Ya uno sabe que lo bueno Y lo malo Cada humano es una palabra O una leña En el gran libro de Dios Y cuando esto se comprenda El mundo cambiará Antony I.A.I.M.E. Ok Ok